Él apenas me vio, yo le gusté a él, él también me llamaba la atención y fui la persona ya de la compañera, digamosle así. Habla la mujer que fue amante y madre de un hijo de alias El Paisa, el sanguinario exguerrillero de las FARC, que supuestamente falleció en un enfrentamiento en Venezuela. Milena, quien padece problemas de obesidad mórbida, atraviesa por una difícil situación económica con su pequeño. Nuestro periodista, Alexander Oyola, tiene esta historia que no es color de rosa. Pero antes de conocer este reportaje, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones. Hoy en día estoy pesando ya 117 kilos. Tengo 32 años. Yo me fui a los 12 años. Yo en ese tiempo, mi mamá me dejó botada. Yo no sabía nada de mi mamá ni de mi papá. Entonces, yo todas las tardes, yo los veía pasar a ellos. A la guerrilla, sí, yo los veía pasar. Y yo siempre decía que yo me quería ir con ellos. Yo les decía, me quiero ir. Entonces me decían, crezco un poquito más. Yo les decía, no, yo me quiero ir porque no tengo para comer, no tengo para nada. Todo pasaba en el 2001. En el departamento del Caquetá, ella rugaba a la guerrilla de las FARC que la recogieran. Si la puerta está con seguro, romperla a tiros o con una carga explosiva mediana. La petición la escuchó el comandante de la columna móvil Teófilo Forero, de la extinta FARC, alias El Paisa, y finalmente disidente de la nueva Marquetalia, supuestamente asesinado a finales de 2021 en Venezuela. Yo tenía 13 años, él apenas me vio, yo le gusté a él. Él también me llamaba la atención, pero de pronto yo lo veía como protección. Y fui la persona ya de la compañera, digámosle así. Milena fue reclutada, convertida en amante y luego mamá del hijo del paisa. Ella nos muestra la foto del menor y resalta el parecido con el presunto difunto, El Paisa. Es el amor de mi vida a mi hijo. El regalo más hermoso que la vida me pudo haber dado allá. La cara es... y la rebeldía de él. Todo lo sacó a él. Mirando la fotografía de Hernán Darío Velázquez, El Paisa, u Óscar Montero, ella, la excompañera sentimental, lo describe así. Era una persona astuta, inteligente, estratégicamente, era una estrategia militar tenaz, era teso. También era, o sea, en el sentido de que a él le gustaba mucho el orden en su grupo. En su frente a él era muy organizado. Él no permitía que los hombres andaran mechudos, como podríamos uno decir. Milena sabe dónde estuvo la mano del hombre, considerado por algunos como uno de los más sanguinarios de la FARC. Él participó en el Nogar, participó en los concejales de Neiva, de Florencia. Él participó también en la toma de donde cayó el avión, en el Huila. También estábamos ahí, yo estaba ahí. Machucando el pasado, en un negocio de venta de cerveza y juego de tejo, donde actualmente trabaja Milena, nos aclara los sentimientos hacia Óscar Montero, o El Paisa. ¿Te gustaba? Sí, sí, siempre, el porte de él. ¿Era temperamental? Sí, fuerte. Sí, él no, si uno no le obedecía, era fuerte. ¿Tú te sientes más como una niña que fue violada por un comandante de guerrillero, o que fue un fruto de amor y atracción real? Violada no, porque sería mentir. De pronto sí hubo gusto, porque la violación es cuando te obligan, y no... O uno como que se siente como protegido con esa persona. Caleteábamos. Caletear es cuando uno arma como para uno dormir. Él era muy estratégico, él me decía, bueno, vamos a armar, van a armar caleta a este lado. Y él sabía si el ejército llegaba por este lado, él ya sabía por dónde uno podía estar o no podía estar. Por eso yo también voy que se me hace que, no, eso es noticia que salió ahoritica, pues. No es cierta, porque es que nomás fue la noticia dos días, y ya no volvieron a hablar más de eso. Yo oculté mi embarazo, tal vez por temor, pero yo sabía que yo por ese niño yo tenía que irme de ahí. Entonces yo me fajaba ya, lo último ya, ya la faja no me daba para más y nació Andrés. Y una decente era el paisaje, ¿qué dice? A él lo mandaron por una familia, una familia de campesinos. Cuenta Milena que fue el ejército la que la capturó. Luego de recuperarse de las heridas, la Cruz Roja la acompañó a donde la familia que tenía a su hijo. Para ese entonces, los dos menores, un bebé de seis meses y ella de 14 años, quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero sí, él es reconocido por la familia de Oscar, sí, claro. Pero ya llevo como un tiempito donde ellos, la hermana no me ha aportado. Un niño que creció bajo los comentarios que hacían hacia su padre. Dos amitralladores PKM, un MGL, un M79, 33 fusiles. Y hoy, a los 13 años de edad, sabe claramente su árbol genealógico paterno. A él le afectó mucho, claro, y aún le afecta. Él se quedó mirándome fuerte y me dijo, mamá, me abrazo y me dijo, mamá, no me diga mentira. Le dije, sí, la verdad, yo no le puedo mentir porque yo no puedo llegar con esa mentira hasta que usted sea un viejo porque ya no me va a perdonar, es que yo no lo haya dicho, la verdad. El paisa tampoco desconoció a su hijo, Iván Andrés. Yo había hablado con él y él me preguntó que cómo estaba Andrés. Entonces yo le dije, muy bien, muy bien, ¿cómo va el niño? Le dije, bien. Pasó el año, le conté que sí, que iba bien. Entonces me había dicho que me quería ver. Entonces yo le dije, no, ya no me voy, ya me da miedo, o sea, no. Hoy, mamá e hijos siguen solos, buscando una mejor suerte, pero no al azar con los dados que Milena hizo en el campamento, sino esperando una ayuda que le prometió el gobierno por ser víctima del conflicto y una menor de edad. ¿De qué te arrepientes en la vida? Digo, ay, como yo a los 13 años me voy a acostar con una persona de esa edad, o sea, yo me siento como que, ay, como repudio. Pues a ese momento de 13 años, claro, pues porque uno dice, sí, pero desafortunadamente eso es lo que le toca vivir a muchas niñas allá. Me arrepiento de eso, pero no me arrepiento de mi hijo, porque es lo más hermoso que me quedó a mí. Bueno, Milena le concedió esta entrevista a Testigo Directo con un gran temor por su seguridad, su vida y la de su hijo, pero asegura que lo hizo para enfatizarle a los menores de edad que ingresar a la guerrilla o a los grupos armados ilegales no les garantiza un buen futuro. Bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítanos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes. ¡Gracias!